Muy buenas a todos, aquí AnderCity157 y bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno, hace tiempo que no subo vídeos, ahora una semana creo Y bienvenido aquí al modo alfar 2, ¿vale? Nunca he subido modo alfar 2 en mi canal Y esto está considerado como variedad, nunca lo he subido Así que vamos a empezar ya, tengo buen internet creo Y vamos a darle... no sé qué voy a poner, eh, no sé, no sé Dominio... Voy a ponerlo en un dominio, así por lo menos no está empezada No tengo una puta mierda, a ver si estoy con la otra cuenta Ya sabéis, si queréis agregarme... aquí lo tenéis, aquí mismo Se ve perfectamente Ya a ver si no cogemos ningún hack, ni mierda, ni guarro ni nada Si podemos coger algo bueno A ver, a ver si encuentra alguien Venga ya, ah, viene uno, que bien Ah bueno, muestra es otra cosa Allí te silencio y a ti también Eh, eh Venga, silenciado, a ver si botan... Para que se cambie el mapa, porque derail esto, madre mía Bien, bien, bien Quiero favela, quiero favela Es un mapa que me encanta Pfff, underpal, madre mía, se van todos No necesitaría que os vayáis Es que hago con dos clases iguales A mí me voy a poner aquí... No sé que voy a no ponerme Venga, las famas Tengo mucha precisión Como veis no tengo una puta mierda No he jugado con nada Soy... No sé qué nivel soy El 6 Y como veis aquí un hack Y otro hack De los dos hackers aquí A ver si empezamos ya 8, 7 6, 5, 4, 3, 2, 1 Y bueno, he podido subir... No he podido subir vídeos Porque he estado... He estado de esto de... He estado de esto de sí Pues que he estado de... De exámenes Y... Y ahí me va... Acabo los exámenes Y así Y ya podré subir vídeos A ver si tengo los juegos nuevos No sé qué juegos pillarme Porque estoy todavía con la duda Pero bueno Eso ya se verá Ya se verá, ya se verá Otra vez entre acto 42 Venga, joder Me da tiempo No tengo ni rachas Tengo las 3 básicas Qué basura, qué basura Ne me ha quedado rápido Emblemas A poco tengo una mierda Venga, este bola 20 Joder, lo que tarda para un dominio Madre mía Y luego la mayoría de estos eran hacks Mira, este no se va Porque seguro que es un hacker Y no va a hackear a todos El cabrón Se está riendo Mira qué tontos son estos Creo que voy a hackear a todos La cuenta A mí me la pela Es un nivel 6 Así que hackeame si quiere Venga A ver No tío Vamos en contra del hacker Así ya perdemos Si empezamos así Creo que me voy a poner el franco Hace tiempo que no juego Con el franco A ningún Call of Duty Porque como ya sabréis Me he desentendido De la saga de Call of Duty Este es el juego que es el único Que sigo jugando Y tampoco juego mucho Y vamos allá Vamos a ver si hay Por lo menos buena conexión Hostia, host Ya está Nos acabamos la nuclear Porque no la tengo vuestra Porque si no me la sacaría Vamos, yo soy host Y soy el mejor Y no tengo Predicitación rápida No, soy muy tonto Yo también soy tontito Porque como no No me la he sacado He tomado alfa Me cago en todo Tiene que estar por aquí ¿No? ¡Dios! Vamos a ver dónde está Ah, vale Venga Vamos a poner la fama Venga Hay que tomar nueve Bueno, vamos a ganar Vamos a venir por aquí Por aquí Ahora por aquí ¿Eh? Madre mía Se me está dando Pero como una puta mierda Este juego ¿Qué dice? ¿Y me mata? ¿Pero qué dice? Vamos a ver Vamos a ver Venga, venga, venga Por favor Es paz Es paz Es que me cago en todo Están en B creo Voy a tirar ahí la granada Wow Ya está Ya empezamos con los hackers Me cago en todo Tu puta madre Es que no se ve Una puta mierda En este juego Bueno, en este mapa Digo ¿Eh? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuántos colores? No me extraña, tío Que me mates Tengo aquí Veinte mil colores Me cago en todo No bitch No bitch No bitch Esto está muy bien Está aquí arriba ¿Qué es? Un maldito Wabu Eh, me disparan Joder Qué pesados, tío Me cago en su puta madre Los putos hackers, tío Que se vayan al Call of Duty Ghost, tío Joder Tu puta madre Venga, vete Me cojo esto aquí Es que me cago en todo Su puta madre, tío Está aquí, está aquí Va a entrar, va a entrar Me vas a matar Míralo, míralo, tío Con su puta madre ¿Qué haces? Con su puta madre, tío Qué rabia Es que no hay una puta mierda Ahora ya está Venga 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 Venga, por esa puta madre Venga Triple, triple, triple Ah, doble Bueno Toma, regalo un paquete Para vosotros Está arriba el hijo de puta Sí, va, hay que tomar Hay que tomar Quita, quita Hijo de puta Que me matan Me cago en todo Me voy a sacar la nuclear Uh, me voy a matar, chaval Madre mía, tío Es que no toma una mierda El equipo, tío 15 se ha llegado en todo Hombre, hijo de puta Llevo muy mal esta arma No, me he matado Lo había visto, tío Pero el Harry no hace una puta mierda Bueno, no se me está dando nada mal Hemos empezado un poco mal Pero Pero bueno, ya Voy pillándole un poco el truco Ahora viene el gilipollas De los De los colorcitos Y la mierdecita Eh, está aquí, está aquí Este eso no me acordaba, tío Eh, tío Quiero esto, quiero esto Guau, que cheta esta arma, eh Madre mía Sí, sí, iros porque Están ahí, están ahí Me lo quita, hijo de puta Tomamos B Si no tomas B, tomas B ¿Por qué? Bueno, bueno, bueno Vale, vale Bravo, seguro Joder, B Parece que no se No he perdido aún La esencia del Call of Duty Del todo, del todo, digo ¿Dónde vas tú, cabrón? Ahora las trándonos del pavo, ¿sabes? Vale, están abajo Venga, ves Guau, madre mía El tío ese, eh Y nos han matado a los dos Es que, es que Madre mía La AK Esto es Madre mía Con la AK Perdemos B, perdemos B, coño A ver si va el tío ese Nada, lo han matado Venga, muere Vale, vale Vale, vale Teniendo a Harry ahora El tío lo hemos perdido Pero bueno Voy a poner aquí A defender esto Esta parte de aquí Que sé que van a venir Vale, vale, vale Venga Si podemos ganar esto Aunque sea Guau Madre mía Me mató al final Pero nada Si no hablo mucho Es que estoy Bastante concentrado Hace tiempo Que no juego En Call of Duty Y necesita Necesita mucha Más concentración Que en el Battlefield Yo creo Y más en este Puto mapa Aquí Que No sea una puta Mierda Vale Bien, bien, bien Bien Perdemos A Toma Guau Me mató la granada Tío Bueno, bueno, bueno Venga, venga Que ha entrado ya Aquí el equipo bueno Y vamos a remontarlo Esto Vale, vale Por atrás Por atrás Que pesado Que pesado Joder Joder Con la puta Cegadora Estoy campeando Ahí Madre Más de lo que viene Por ahí Ah, he matado Cagón, todo Siempre me matan Cuando llevo ya la racha Bueno, no se me está Dando mal Yo creo Vale, ah, ah Esto va ahí Ah Lo he tirado aquí Bueno, venga Se me ha quedado arriba Qué guay ¿Y qué tenía? Venga Es que eso es Flipante Cuando se me queda Es cuando Cuando tiene algo bueno ¿Sabes? Buah Estaba ahí, tío Es que no soy una mierda ¿Eh? Pues me quedo Esa torreta ¿Sabes? Lo cambio Te lo cambio Aquí lo tenéis Matarlo hasta aquí, tío Madre mía Venga Venga, alfa Alfa Seguimos, seguimos Vale, vale, vale Es que me cago en todo Venga, venga, venga Ya hemos remontado Así ganamos ya Venga, puta Cegado Aquí en medio que estoy ¿Sabes? Tirao Vale, wow, wow Madre mía Que yo Juego con Predicitación Pro Y eso es lo mejor Es la clave Predicitación Porque A la hora de cambiar la arma Y todo eso Pues va mejor Y yo la tengo en pro Y me cago en todo Es que a lo mejor No la tengo ni puesta ¿Sabes? Predicitación Joder Vale, vale Ya hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Joder ¿Cuánto ha quedado? Buah 38 y 17 Bueno No está nada mal Para hacer una partida Que no hace tiempo Que no juega Modern Warfare 2 Ni Ni Ancala Duty Y uno yo creo Que tiene bastante mérito ¿Qué ha pasado? Ah, vale ¿Qué ha pasado? No sé Vale, vale, vale Y bueno Si os gusta Puedo traer más de este juego Que es un juego Que la verdad Que me encanta Y bueno Nos vemos en el próximo vídeo Que está así larguito Y hasta el próximo Adiós Chau 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 Gracias.